No me besa a nadie, besa a nadie Y nos llevamos a perder nuestra creta Porque no hay razones para que se muera Dejamos que necesitas a lo infinito Para pintarlo por perdón, no hay tan cero grito Y en todas las luces veo en la roca querida Esa me quita, cuando tengo la quitando A mi buena duda Porque como te quiero, no hay nadie se quiera Porque como te amo, no hay nadie se quiera Porque como eres a nadie, besa a nadie Y nos llevamos a perder nuestra creta Porque como te quiero, no hay que decretar Porque como te amo, no hay nadie se quiera Porque como eres a nadie, besa a nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!